Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de par en par Para vivir, respirar y ser feliz Necesario es para mí empaparme de tu voz Volaré cuando el día llegue al fin Y en la luna me verás Escribiendo esta canción Que hice por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de par en par Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de par en par Contemplar de tus ojos en color De tus labios la humedad De tu luz en resplandor Al pensar que estaré de frente a ti Apagando mi ansiedad Voy cantando esta canción Que hice por una gota de tu voz Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de par en par Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de par en par Por una gota de tu voz Como un cuento que no terminaba El futuro nos traicionaba Tanto tiempo sin creer Creímos no creer en nada Un viento fresco vendría Abriendo paso Curando heridas Somos tantos que al dolor Lo convirtió en la alegría La intuición y el corazón Resisten a la mentira Es la fe la nueva fe Como una estrella que nos guía Un surco se abrió del continente Para sembrar nuestro sueño de siempre Qué lindo mostrarle al mundo Que bien se siente Este abrazo Sueño loco que nos abraza Por cordilleras Por cordilleras Ríos y plazas Para seguir caminando Los niños al hombro Viajan a esperanza Un surco se abrió del continente Para sembrar nuestro sueño de siempre Qué lindo mostrarle al mundo Que bien se siente Este abrazo Latinoamericano ¡No, no! Suéte Un surco se abrió en el continente Para sembrar nuestro sueño de siempre Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente Este abrazo Un surco se abrió en el continente Para sembrar nuestro sueño de siempre Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente Este abrazo Latinoamericano Latinoamericano